Hola, mi nombre es Valentina Ariansen y estoy en el Talent Show desde el 2017. El Talent Show es una de las actividades más importantes que tiene el colegio, pues los alumnos pueden explorar sus habilidades artísticas y desenvolverse como persona también. Personalmente, el Talent Show me ha ayudado para confiar en mí misma y saber que todo lo que me proponga lo puedo lograr. Además de manejar de mejor manera mis tiempos y a trabajar mejor en equipo. Yo soy Gabriel Herrera y el día de hoy vengo a hablarles de mi experiencia en el Talent Show. He podido explicar mis talentos al máximo porque antes yo era un chico más tímido, más cerrado y con el Talent de verdad me he abierto mucho. Ahora tengo muchos más amigos, conozco más gente. Los incito a meterse y no la duden porque es una experiencia bastante chévere. Los voy a llenar mucho como personas. ¡Suscríbete al canal!